Truquitos para que tu estetoscopio funcione de maravilla en menos de un minuto. Al colocar el estetoscopio, comprueba que las olivas se encuentran hacia adelante. Para una mejora en la calidad del sonido, junta o separa suavemente los tubos auriculares para modificar la tensión. Si sigues sin escucharse a la perfección, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es presionar un poco los tubos como si los encajaras, y así debería escucharse correctamente. Gira la pieza torácica para elegir si deseas usar la campana o el diafragma. También es recomendable limpiar regularmente el estetoscopio para evitar la acumulación de pelusas suciedad, que pueda obstruir el conducto acústico. Con estos pequeños consejos, el estetoscopio debería funcionar súper bien.